¿Alguna vez has probado el pan multigrano? Es mucho mejor para ti. No todo mundo puede pagar tiendas orgánicas. ¡Carmen, revisa tus privilegios! Quiero decir que comer mucha comida procesada es un gran factor de aumento de peso. Tus grandes no deben sentirse orgullosos de cómo son. No, claro que no, porque... Pregunta a tu doctor, él te dirá... Él, ¿por qué asumes que un doctor es él? Es porque asumes que una mujer no puede ser doctora. ¿Qué es esto? No... He estudiado el arte marcial del guerrero de la justicia social. Discute conmigo si te atreves. Caerás ante la espada de mi superioridad moral. Pero, compadre, explotar esos poderes para ganar una discusión lastimará las causas que realmente necesitan nuestra ayuda. ¡Espera! ¡No! ¡Mis poderes! En lugar de pelear, ¿por qué no nos abrazamos? Oye, espera, ¿qué estás haciendo? Te perdono. ¡No! ¡La vergüenza que lancé! ¡Ahora se me está regresando! ¡Aaah!